... Antonio Poblete, la verdad que nos ha dejado muy alto con este resultado que ha obtenido en el Iberoamericano. Detrás de él van muchos años de esfuerzo, de sacrificio, así que está bueno que sea reconocido para que el semillero que tenemos en San Rafael también tome nota de que sin sacrificio, sin esfuerzo, sin humildad, sin sueño, no se puede llegar. Bueno, nosotros desde el municipio, con la impronta del intendente, tratamos de apoyar todo este tipo de competencia, de eventos y estos deportistas. Así que alentamos a que continúen entrenando y continúen compitiendo y llegar a lo más alto del deporte. Y hoy en un marco hermoso, la pista que tenemos con tantos atletas participando de las distintas categorías, la verdad que es un lujo que nos damos. No es solamente un deporte al que apoyamos, sino son todos los deportes de San Rafael y nosotros tenemos, gracias a Dios, muchos planes, programas deportivos, desde muy chiquitos hasta adultos mayores, a los cuales seguir apoyando para que el deporte sea nuestra mejor calidad de vida. Es muy importante este reconocimiento, yo me siento muy orgulloso y que, bueno, nada, que esto sirva, como te decían anteriormente, para trazar un camino para muchos chicos que también puedan llegar al mismo lugar, ¿no? Saber que se puede, así que, bueno, con mucha constancia y disciplina se puede llegar. Sin duda, sin duda, el deporte es salud, así que el deporte es el futuro de todo, así que no piensen que tampoco el deporte es un gasto para aquellos que puedan llegar a comprarse un par de zapatillas o hacer una pequeña inversión. Yo creo que siempre es lo más barato y siempre hay que apoyar a esos chicos que quieren iniciarse en esta actividad. Así que, bueno, espero que todo esto siga para el futuro. Y, nada, felicitar a aquellos que han venido también acá a apoyar y atraer a sus hijos, a sus chicos, y eso es muy importante para San Rafael. Que no bajen los brazos, que siempre el atletismo tiene recompensa, siempre, siempre, en algún momento. Si bien en este momento a mí me ha ido muy bien, pero tengo muchas más malas para contar que las buenas, así que no hay que bajar los brazos.